Es una sensación de... es un inconforme, ¿no? Porque buscamos el resultado, buscamos ganar, pues lamentablemente no se nos da, lo trabajamos, yo creo que ellos venían a eso, ¿no? A buscar el empate, se echaron atrás, al segundo tiempo no quisieron saber nada. Nosotros, bueno, creo que tenemos que circular más rápido del balón, sobre todo atrevernos más, ¿no? Para la hora de definir y ser más concretos.